Música Ya se pasa Música 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 ¡Sí! 3, 2, 1, y los otros dos se van a ver, la mitad y la mitad, ¿vale? El juego se llama llenar el campo, ¿de qué consiste? Los juegos de los laterales realmente son los mismos tipos, ¿vale? Entonces, hay que pasar y pasar a los valores y los principios, te vamos a decir, te vamos a hacer los dos. Como no tenemos limitación para altura, no quiero que haya más bajos para que haya que ser todo el coche, ¿Vale? ¿Algo? ¿Parte está? ¿Ok? Tampoco quiero retirar. Para saber que te vamos a matar, ¿vale? ¿Ok? Aquí? No vean a la mitad. Sorry, estas no, no séooooo. Los detenc, quiero retirar. Los detenc, los detenc negativos, bueno, pueden seguir pagando sin matar los backwardos. Y ya te hayamos terminado por ahora. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dembarado? ¿Quieres? ¡Incorren! ¡Ya! ¡Bien! ¿Eso era una vez más que lo trajo? ¡Ahí es! ¡No, eso era una vez más que lo trajo! No, eso era un razonable ¿eh? ¡No, eso era una vez más que lo trajo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No!